Mi esposo se fue con toda la intención de poder pasar para tener un futuro mejor, pero nadie sabe lo que le iba a pasar. Ahí se quedaron todos los sueños, todos los anhelos y quedaron truncados. Y nada, yo tengo que salir adelante con mis tres pequeños. Que sí, que él cuando ya había pasado, entonces creo que la bajada, yo no sé cómo fue, qué pasó, pero él dije que se quedó de cabeza. Lamentablemente, las cosas no pasaron como él quería, tantos sueños, tantos anhelos. Él solo cuando se fue, se despidió, me abrazó, me dijo, mi hija tienes que ser fuerte para cualquier cosa, pero en realidad no. Este dolor me está matando, así ya no tengo jueces para seguir. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento? No, ellas sí me están ayudando, me van a ayudar a traer el cuervo, pero me dijeron que eso toma tiempo. Pero sí me están ayudando a traer, siquiera para poderle ver, fue última vez y darle una santa a ese punto. Yo me quedo con la deuda y tengo que empezar a trabajar, porque así no como. La deuda es de 15 mil. Mi esposo se fue porque en realidad aquí en el Ecuador, ustedes saben que la situación económica está demasiado, demasiado mal. Con esto de la pandemia y todo peor, tantas personas perdieron trabajo. La situación económica está demasiado, demasiado mal. Los pagos también son demasiado bajos, entonces él quería buscar un mejor porvenir para mí y para mis hijos, pero no lo logré. Mi hijito se despidió diciendo que iba a trabajar con las guaguas, con la esposa, quería sacarlas adelante. Él no quería criar a los hijos como quizás ellos crecieron, pero no fue así, no fue así. Todas las cosas fueron al suelo. Que nos ayuden para traerle a él, porque se pueden darle aquí sus altas escrituras, saber dónde está, irle a visitar. Eso queremos. ¿Cómo vamos a traer nosotros? No podemos. Por eso estamos acudiendo ante las autoridades, que ellos nos ayuden, que nos echen una manita. ¿Nosotros de dónde? Si vivimos en el campo, mi nuera que queda de buscar trabajo, ¿cómo podemos hacer? Quisiera que nos ayuden, nos echen una manita. ¿Qué recuerdos deja su hijo? Muchos recuerdos. Era un lindo hijo, era un lindo esposo, que con mi nuera no tenía problemas como padre. Un excelente hombre. Por eso es mi odioso, pero riquito.